Bueno, bueno mi gente, esto está imperdible y se avecina grandes problemas y la recta final, ya han anunciado la recta final y miren estos dos, miren a Santiago y a Romina, a mi me parece que se siente un poquito más la química como esas miraditas, esa risita pícara, no sé, no sé, a mi me cae bien calidoso, pero me parece más la química entre estos dos y bueno, el papelazo también que se hace de Santiago, así el coqueteo, el aguantar y vamos a ver qué pasa porque de todas maneras Santiago también está en peligro, oiga, todos los días se están poniendo a alguien en peligro, ¿no? Hoy fue Alex, mañana va a ser a Santiago, que precisamente pues por acompañar a Romina y ser tan indispensable, pues se va a poner en riesgo y preciso que lo coge nada más y nada menos que el costello vamos a ver el avance Santiago está dispuesto a arriesgarlo todo por Romina Romina, te estoy viendo, ¿qué haces? ¿Qué es eso, hermano? ¿Le falta más Romina o qué? Hasta aquí llegará su historia de amor Quieto, 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 agárate la cabeza Romina Poderosa Bueno, como les digo, esto está buenísimo, ya se viene la recta final ya lo han anunciado, de por sí también ya están anunciando Pasión de Gabelanes 2 que no sé qué tal les va a parecer a ustedes el reemplazo de Romina Poderosa y como les digo, acá se siente mucho más la química pero yo digo que va a haber un muerto, ¿no? No, algo me dice que, o sea, todos estos completicos no van a terminar del todo y bueno, vamos a ver qué va a pasar con Santiago porque, como les digo preciso, lo va a coger el costeño yo creo que van a querer averiguar el que hace ahí, ¿no? como que, qué es lo que viene haciendo ahí en Amirla, quién es, qué es lo que está pasando, qué tanto sabe y es que la química en 3-2-2 es muy buena, ¿no? es muy buena, me parece que también harían buena pareja, ¿no? vamos a ver cómo, pues, terminan y me parece que a mí Romina se, o sea, es que a mí me parece que la vieja se expone mucho, ¿no? por querer siempre ella llevar la idea y eso es lo que me choca a ella siempre querer llevar la idea siempre querer hacerlo de ella solo ella y que solo ella puede y que ella, mejor dicho, hace todo entonces, como que, ah, un poquito chocante ojalá que, pues, no le vaya a pasar nada grave a Santiago y estén pendientes para el segundo avance nos vemos en la próxima